Mariano, hay que traer las vacunas. Pero creo que están... Sí, creo que están. ¿Cómo, Mariano? Se corta para cortar la continuidad de los contagios y que tengan tiempo de llegar la vacuna, que parece que de AstraZeneca van a llegar casi 4 millones de vacunas para poder vacunar y para cortar los contagios. Está bien, 4 millones, pero ¿y quiénes entran los 4 millones? Sí, faltan, está claro que faltan. 4 millones, hay que viajar, loco, hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a todos lados donde producen las vacunas, arrodillarse, necesitamos las vacunas, necesitamos las vacunas. Es la única forma que podemos salir y empezar a hablar de algo normal, de algo de que sí, se bajó a la semana que viene. ¿Por qué? Porque todos los grandes mayores estamos vacunados, todos los doctores estamos vacunados, todos los enfermeros estamos vacunados, todos los bomberos estamos vacunados, todos los docentes estamos vacunados. Entonces, ahí se puede hablar. Muchachos, si no nos vamos a volver... 4 millones, ¿está bien? 4 millones, ¿qué son? 4 millones de primera dosis, doy do, porque nunca sé esas cosas que me dicen. Porque mi mamá, mi mamá, 88 años, no tiene la segunda dosis, hace dos meses que les dije acá a ustedes que se iba a vacunar, que la vacunaron. Mi suegra, 81, no está vacunada la segunda dosis. Dale, y traen 4 millones. ¿A quién se la van a poner esos 4 millones? Yo lo único que pido, que vacunen a mi mamá. Lo único que pido, que vacunen a mi mamá. 88 años, ¿qué hay que pedir? ¿Cómo hay que pedirlo? ¿Cómo hay que pedirlo? ¿Hay que estar pidiendo a una persona de 88 años? Che, vacunen, pónganle la segunda dosis, así le hace efecto bien la primera y todo. Porque ni sé, Josi, la primera dura 3 meses, 2 meses, 10 días, 20 días te dicen, el otro te dice 40 días, el otro 3 meses. Es un despelote. Ordenense, viejo, ordenense que nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Por eso estoy caliente, Mariano. Y nosotros de verdad, y nosotros de verdad, ni pensamos. Suspendieron Colón, che, Colón, vos no jugás, eh.